Muy buenas, hoy estamos Nubieu, ya nos visteis llegar a Covadonga en nuestra primera ruta desde Sixón hasta Covadonga y hoy comenzamos aquí la segunda ruta, la que nos va a llevar también hasta Covadonga, pero por paisajes totalmente diferentes. Lo vamos a hacer en tres capítulos, aunque para los caminantes sean siete etapas. Nosotros nos vamos a marcar a lo largo de los capítulos donde comienza y donde termina cada una de las etapas. Estoy aquí en compañía de Anina Ozores, ¿qué tal? La regenta, que va a ver si me acompaña a dar un paseo por Uvieu, porque previo a comenzar la ruta nos podemos dar un paseín por el casco antiguo. Oviedo es ciudad monumental y señorial, así que qué mejor compañía que esta moza que conozlo per bien. Oye, dicen que las generaciones del siglo XX somos más altas que desde el XIX. No lo tengo ahí muy claro. A mi espalda, el Palacio de la Rúa, que es el edificio civil más antiguo de Oviedo. Y si os fijáis, alrededor de las ventanas hay muchísimas marcas que son impactos de bala. El casco antiguo de Oviedo sufrió durante el año XX dos guerras. Sufrió la revolución del 34, estos impactos de bala son básicamente de esa contienda, y el asedio durante la guerra civil. Así que a lo largo de sus calles lo que vamos a ver es una combinación de edificios mucho más modernos con los antiguos, porque entre incendios y bombardeos y disparos y la de mi madre, hubo muchos que no se pudieron recuperar para las generaciones venideras. Entonces, estos balazos son heridas de guerra para contar a los nietos. Y para el que tenga tiempo y le guste el arte, pues recomendamos encarecidamente visitar en el Naranco, Santa María del Naranco y San Miguel del Lillo, San Julián de los Prados aquí debajo y la Fuente de Foncalada. Buenos días, chaval. Buen día, obviado, Camilo. ¿Qué tal? Pues aquí andamos. Bueno, os presento, Rubén Rosón, es el concejal de Economía aquí del Ayuntamiento de Oviedo. Y claro, yo salgo de Oviedo hoy y entonces digo, pues vamos a ver si hablamos un poquitín con los representantes de la institución, para ver qué nos pueden contar sobre el Camino de Covadonga, si hay alguna iniciativa por parte del Ayuntamiento y esas cosas. Vosotros notáis, bueno, en parte del Camino Santiago ha habido un aumento en los últimos años, pero en el tema del Camino Covadonga, que haya habido un aumento en el tema de las peregrinaciones a Covadonga, siguiendo la ruta que sale desde aquí. Desde 2015 hay un aumento espectacular de peregrinos, tanto del Camino de Santiago como de otras travesías y otros trayectos, como puede ser el trayecto de Oviedo a Covadonga. Realmente se está dando a conocer desde 2015 más y yo creo que este es el año. Este es el año. Vamos, que yo tengo que ir hasta Covadonga. Tienes camino por delante. Sí, sí. ¿Y qué iniciativas o actuaciones, bueno, está tomando, ha tomado el Ayuntamiento de cara, pues eso, la protección de los caminos? Hemos realizado con la Cámara de Comercio un curso donde participaron más de 100 personas intentando tejer estrategias comerciales, estrategias para generar empresas, pequeños comercios, alrededor de los servicios del Camino, también del Camino de Oviedo a Covadonga. Desde pequeños albergues hasta empresas de transporte y paquetería. No hay tantos albergues, no hay tantos bares, sitios donde poder parar, tomar un café o comprar. Una tienda para comprar un poco de fruta y tal. Y si está muy guay eso, que yo lo veo en otros sitios, tema de transporte de mochilas. Claro, es esencial. Es una oportunidad. Si es gente que va con mochila un día y lo gordo te lo van llevando, correos, por ejemplo, tiene sin servicio, ¿no? Pero que también dotarán al Camino de Covadonga con algo parecido. Eso es. Y yo creo que es esencial para dotar al Camino de potencia, para que más gente lo transite, para que más gente lo conozca y para que más gente viva alrededor o pueda vivir alrededor de los servicios del Camino de Covadonga. ¿Y políticas comerciales y difusión, promoción del Camino? ¿Estáis haciendo algo? Asistimos a las ferias internacionales y tiene muy buena aceptación el Camino. Y también descubren el Camino de Viedo a Covadonga en Francia y en Alemania. Estuvimos este año en París, estuvimos este año en Nantes y hicimos una promoción en Alemania, en toda la zona de Baviera, en el que les encanta este tipo de turismo, les encanta en estas actividades y descubren nuevos caminos que al final hacen que atraigamos a más visitantes internacionales. Sí, pero a mí, sobre todo el que voy a realizar ahora, ya es diferente. Si son Covadonga, es mucho más asequible para todo tipo de público y tal. Y el que comienzo en Tamagüey y otra cosa, y así un poquitín, más exigente y todas esas cosas. Y hay mucho euforiato de por ahí arriba que os presta a combinar ese tema de un poquitín aventura con cultura, gastronomía y todas esas cosas. Bueno, y ahora vamos a entrar un poquitín en el tema más personal tuyo, como Asturiano, para ti, ¿qué es Covadonga? Yo me acuerdo de Covadonga, soy del suroccidente, así que me acuerdo de las tres horas que tenía que pasar en coche para llegar a Covadonga. Pero las pasaba bien a gusto, me acuerdo mucho de los lagos. Me acuerdo mucho de los lagos de Covadonga, de cuando era pequeño, cómo descubrías toda esa esplanada cuando entrabas a la esplanada de los lagos. Y es el mayor recuerdo que tengo yo de pequeñín de Covadonga, después muchas veces. Ya, porque a todos nos tocó, bueno, casi todos nos tocó... Con la escuela, con la parroquia, con no sé qué. Sí, 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 Covadonga era destino y que te tocaba una vez seguro. Y una preguntita, el otro día pregunté a un paisano ahí de decisión. Rubén, ¿qué llevas más, de Pelayo o de la Santina? Yo creo que soy más de Pelayo. Él también, joder. Debe ser un tema paisano, sí. Debe ser, debe ser. Nos sentimos más identificados con la figura del paisano. Pero la Santina ya de todos los asturianos. Sí, sí. Y si no, ahí están esos pegatines de que si yo conduzco ya mi guía y por todos los lados. Es verdad que debe ser. La patrona, como dicen. Bueno, Rubén, yo tengo que arrancar porque si no el día me queda corto. Tienes camino. No sé lo que tengo por delante, estoy en una aventura total. Sí, sí. Muchas gracias. Pues gracias por venir a Oviedo. Venga. Y suerte en el camino. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. 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 Bien, pues aquí vamos a comenzar la primera etapa de las dos y media que vamos a realizar en el capítulo de hoy. Son 15 kilómetros esta primera etapa que nos van a llevar hasta un pueblín que se llama Pandu, en Sieru, apta para los amantes de la bicicleta. Tenemos 376 metros hacia arriba y 470 y pico también hacia abajo, o sea que vamos a quedar más bajinos. Para conocer un poquitín los intríngulis y por qué se decidió abrir este camino a Covadonga siguiendo la ruta que vamos a seguir hoy, vamos a hablar con aquellos que la marcaron, con los miembros del grupo de montaña Ribayagüe. Muy buenos días, señores. Bien, camino. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, hombre? Muy buenas. Muy buenas. Voy a presentaros, bueno, Paco Balán y Paco Valle. Como diría Mariano, el de Cabaña Verónica, el del refugio Cabaña Verónica, gloriosos deportistas de la montaña, miembros del grupo Ribayagüe, de montaña. Y bueno, vamos a ir dando un paseín y así me vais contando cómo se os ocurrió montar todo esto de la ruta a las prehigrenaciones, cómo lo hicisteis. Todo esto requiere un trabajo previo de estudio de mapas y conexión de caminos y una cosa así, ¿no? Es que José Pedro Menéndez, que era el presidente, en este caso, del grupo, era un gran aficionado a todas estas cosas, ¿no? Sí, incluso. Enamorado de la montaña, era administrativo, era pintor, tenía unas características impresionantes. Entonces, se ocupó de preparar toda la ruta. Y luego, a nosotros, ya fuimos a hacer los tramos para luego ir marcando. Primero, previamente, íbamos todos los domingos. Bueno, vamos a hacer el tramo de Nava a Tal, vamos a hacer el tramo de Nava a Puente Miera, vamos a hacer el tramo de Puente Miera a La Matosa y así sucesivamente. Primero, se estudiaba un poquitín los domingos y luego, a continuación, ya íbamos a marcar. Con dos botes de pintura. Sí, la pintura, las brochas. Y dos brochinas. Eso. Y eso. Además, todo esto de marcar, hay que cumplir unas medidas y tal, porque si no, al final, no te lo homologan. Claro. Lo que pasa es que allí en la empresa, como era la empresa de coches y tal, había posibilidad de llevarlo. Ah, tenías plantillinas y tal, omeas y cualquiera. O sea, y entonces, pero esto que no me lo dijisteis, ¿cuándo llegué? ¿En qué año? Pues en la primera etapa fue en febrero del 93, cuando comenzamos a hacer la ruta. Y lo que buscabais era que fuera ruta por montaña. Sí, sí, que fuera alejada. Jatar carreteras y aprovechar caminos. Todo lo posible, sí. Enlazar unos caminos con otros y tratar de, preferentemente, que fuera por montaña. O salió bastante bien, porque yo le hice en el 94 y, vamos, tocó en el barro los primeros días por aquí, porque había llovido mucho. Y como va por Camininos, yo no me quejo por el barro. Por el Soto y por ahí, por la orilla de Nora. Sí, sí, sí. Buah, que yo fatal. Yo soy el último que se va a quejar por el barro, porque en el barro no hay carretera sin barro, ya sabéis. Y en el momento que te quieres alejar un poquitín de las zonas transitadas... No, este año concretamente que hicimos la ruta estaba bastante bien. ¿Y eso que cayó agua? Encontramos, no... Sí. Y luego hay zonas como de Espinaredo. A la Matosa. A la Matosa. Eso es una zona. Y hay una zona que aquello está encharcado, aunque esté en pleno verano y con sequía. Oye, ¿y qué tal está marcado? No, porque esto no llega como la decisión que vas por carreterina, ¿eh? Bueno, pues por algunos sitios un poco mejor, pero ya en algunas partes están muy deteriorados los letreros y las marcas y eso, sí, sí. Pero en general para cruces y para esas cosas, porque lo problemático son los cruces, donde dices por aquí, por allí. Hombre, ahí cuando la marca esta característica de la raya roja y blanca, bueno, esa orienta mucho donde está todavía en condiciones. Donde se borró ya, pues bueno, hay que inventarse... Ya, bueno, sí, decir... Hoy día hay más medios que antes, claro. Sí. ¿Y el tramo más complicado? Yo creo que el tramo más complicado es el de Espinaredo o la Matosa. Vale, eso más o menos... Creo que sí. Yo me parece que es lo peor. Siempre fue lo peor ya desde un principio. Desde el principio. No me dio la zona más complicada, ¿eh? Orográficamente. Orográficamente. Y muy... Había muchos regueros y amuergues que llamamos aquí. Sí, sí, amuergues, sí. Mucho barro y eso, básicamente. ¿Y vosotros hacéisla anualmente? ¿Sigueis haciéndola o ya...? No, hace años ya que no se hace. Váyame. Nosotros, por lo menos, cada dos años lo hacemos. Ah, bueno. Vamos, es que es otro grupo... ¿Te refieres? Sí, es otro grupo que hacen... De los jueves. De los jubilados, por decirlo de alguna manera. Somos ocho jubilados que salimos los jueves. Y entonces esta ruta... Hacen por etapas. La hacemos... Tramo. La hacemos todas las semanas, hacemos una etapa. Bueno, pues cuando llegue a Covadonga, ya os contaré cómo está ese tramo en concreto. Total de fondo. Vale, por ahí. Bueno, bueno, venga, Camilo. Paco y Paco. Un placer, ¿eh? Venga. Hasta la próxima. Hasta otro día, ¿eh? Chao. Hasta luego. Ya estamos llegando al primer alto de la ruta. La grandota. Lo que no me dijeron los del Ribayagüe es que esta primera subida iba a ser morrocotuda. Y va a seguir siendo así de aquí hasta Covadonga, porque por el monte, por Asturias, y subir y bajar, subir y bajar. Y desde lo alto ya podemos ver, más al interior, la cuenca de Nalón a la izquierda, y aquí debajo tenemos el corredor de Nalón. Tengo ahí enfrente la cantera de la cementera Tudela de Guín, que se montó aquí precisamente porque todo lo que hay alrededor y ecaliza, muy abundante en el centro y en el oriente de Asturias. Fue la primera cementera de su clase en España. Y ya tiene, pues algo más de un siglo. Abrió sus puertas en 1898. La reportera más dicharachera de España. ¿Qué tal? ¿Qué tal, hombre? Bueno, os presento a Ana Paredes. ¿Qué estás? Haciendo fotos a los vaques. A mí me gustan mucho los vaques. Pero como una foriatona, como un turista, tirando fotos a los vaques. Me encantan los animales y las vacas y todo lo que sea la naturaleza de Asturias y los paisajes. Me encantan. Me gustan mucho las vacas porque las vacas se les puede hacer fácilmente una foto porque son muy curiosas y se te quedan siempre mirando. Posan. Posan, ¿no? No es como cuando, por ejemplo, vas a hacer la foto de un caballo, que estás mirándote el caballo, así, y dices tú, vaya, tengo una foto maravillosa. Y vas a hacer la foto y haces el caballo, ¡clin! Y dices tú, bueno, me lo han vuelto a hacer. Y sin embargo, con las vacas no. Las vacas son muy curiosas, se acercan, miran. Además, igual piensan que les vas a llevar sal, ¿no? Cuando va al país y dice, toma, ven, toma, ven. Cuando van a hacerle esas fotos un poco... Y vienen ellas, sí. Sí, a veces para hacerle las fotos cuando vas a ver a un ganadero o alguna ganadera. La forma un poco de atarlas es con la sal, ¿no? Entonces, para hacer la foto así de grupo. Pero sí, sí, es que a mí me gusta todo. Entonces, cuando vean una esquina tan guapa, les hago una foto. Bueno, tú y es una... Pero más que como forieta, como asturiana. Ya, ya, ya. Tú y es una mujer muy de campo. Porque, bueno, tienes, escribes sobre pueblos. Sobre gastronomía. Sí. Sobre la gente que vive en los pueblos. Sobre emprendedores rurales también. Sí. Y una de las mejores... Tú eres una de las personas que mejor conoce la tierra, la tierrina. Hombre, conozco la un poco. Pero ¿sabes qué pasa? Que como tú que eres también muy viajero, conoces mucho la tierrina, esta y otras. Sí. Cuanto más... Es como cuando lees, ¿no? Cuanto más la viajas, menos la conoces. Porque hay mucha gente que me dice, oye, tú después de haber dando tantas vueltas y viajar tanto por Asturias, ya la conocerás del todo. Y digo, ¿qué va? En absoluto. Siempre me he quedado un sitio que descubrir. Yo imagino que tú, como todos los asturianos y tan asturiana que te sientes, pues habrás estado en Covadonga unas cuantas veces a lo largo de tu vida. Pues sí, hombre, mira, Covadonga ya nos llevaron nuestros padres de chiquitinos. De jóvenes adolescentes también fuimos con un grupo de amigos, porque tú siempre presumes de tu tierra. Entonces dices, pues te voy a llevar a Covadonga. Y yo sigo subiendo alguna que otra vez porque me siento muy en paz allí. Está la Santina. Yo creo que es un sitio donde, no solo los asturianos, yo creo que esa paz y esa sensación de sosiego y de espiritualidad la vive todo el mundo que se acerca allí. Depende del día, ¿eh? Hay días que aquello es un totu revolutu de gente. Claro, pues es que yo cuando voy es fuera de temporada de vacaciones. Ah, ya mira. Claro, nosotros tenemos la fortuna de vivir en el paraíso, como decimos, ¿no? Entonces podemos elegir cuándo queremos ir. Sí, el tiempo acompaña. Que bueno, aquí afortunadamente llueve y gracias a eso tenemos este paisaje tan guapo. Y tan verde. Y la gente del campo puede recoger sus cosechas, que fundamentalmente no solo el paisaje para que lo veamos, sino para que la gente que vive en los pueblos pueda alimentarse de ello y nos pueda alimentar a nosotros, porque nosotros comemos de lo que sale del campo asturiano, o por lo menos lo intentamos. Yo la primera vez que fui a Covadonga no me acuerdo muy bien, pero no me acuerdo muy bien, no me acuerdo en absoluto, porque yo qué sé, a lo mejor me llevaron con meses mis padres, pero mi madre tiraba muchas fotos cuando yo era neno y tal. Y entonces tenemos los álbumes por ahí por casa y hay unas fotos que yo debía tener dos años, porque era un renacuajo. Bueno, yo soy pequeñín, pero de aquella era un renacuajo. Y salimos con fotos donde están las tres cruces, donde la cueva ahí, pues ahí... Es muy guapo ese sitio. Salgo yo con mi madre, que iba con aquellos vestidos de aquella época, que eran como pichís, pero sin ajustar. Hay un vestido colorado que tenía mi madre con unas flores blancas aquí y aquellos moños que iban en los moces de aquella época. Pues esas son las primeras fotos que tengo yo de Covadonga. Pues esta no es la primera ruta que hago, porque ya hice la que va de Sichón a Covadonga. Lo que pasa es que se lleve más carreterina, tiene más carretera, es más corta. Estas son 105 kilómetros y las de Sichón son 86 o así. Mira, sobre eso, la Nueva España publicó en el 2017 un coleccionable muy chulo, con 20 fascículos, salieron entre 2017 y febrero-marzo de 2018, donde recogía todos los caminos a Covadonga, con lo cual fue, acercándose ya a lo que llama el tricentenario... Sí, todos los centenarios que estamos celebrando. Pues fue pionero ya empezar a tocar este tema. Y son, bueno, pues eso, 20 fascículos donde están todos los caminos a Covadonga, que están muy guapos. Y en ese sentido, se han ido sacando desde entonces mucha información sobre Covadonga en el periódico, hasta llegar a la celebración del 8 de septiembre, con el tricentenario. Y se ha dado muchísima, muchísima información, tanto a nivel histórico como calellero, como de todo tipo. Bueno, pero yo te encontré ahí tirando fotos a las vaques. ¿Qué estás haciendo por aquí? Pues me estaba, estoy primero buscando así, lo que diría tú, localizaciones, estas cosas que sois así, ¿no? Pues no, yo estoy buscando a un sitio chulo, un camino guapo dentro de lo que es este tramo del camino a Covadonga desde Oviedo, para sacar un capítulo de la guía secreta de Asturias que sale todos los viernes en la Nueva España, donde sacamos, tratamos de sacar sitios no tan conocidos, porque, claro, sitios totalmente desconocidos, es muy difícil, pero no tan conocidos, o bien sitios conocidos que tengan una historia peculiar, que te lleve a ello una historia que tal vez tú desconozcas y que yo me encargo de averiguar para los lectores, ¿no? Y eso es lo que estaba haciendo. Y luego, pues, cuando yo viajo para el periodo que procuro ya traerme en la maleta, pues, un montón de historias. Posiblemente buscaré algún bar para un camino entre pucheros, pararé a comer, a ver cómo está la cosa. A ver, ¿qué tal el menú? Siempre, exactamente, siempre en la zona rural. Y, bueno, quedé también por la tarde ya para la zona de Nava con un emprendedor rural que tiene un joven ganadero para contar un poco su historia y su experiencia, porque los emprendedores rurales salen también en otra serie del periódico, se llama Campo y Mar, porque la Nueva España siempre está muy pendiente del tema del campo, de la gente del campo y de la problemática del campo. Y cuando hablo del campo, hablo también de la pesca, es decir, no solo es campo en sí o de la fauna, ¿no? Y a contar un poco su historia y su apuesta por pelear por el mundo rural y por salir adelante en el campo, ¿no? Pues yo no voy para Nava, ¿por qué no vienes conmigo? Vamos andando y seguro que encontramos algún emprendedor por el camino. Hombre, ¿y podemos encontrar algo así donde comer un buen menú? Mira qué día tan precioso. ¡Hala! Pues venga. Hombre, pero en terraza, ¿eh? En terraza, sí. Y tú echas la sidra. Muy bien, eso me encargo yo. Venga. Vale, venga. Pues Ana se me quedó ahí atrás, tirando fotos a otro grupín de vaques. Estoy en Peñaveneros, aquí y donde llegan los de Mieres, porque desde Mieres también sal otro camino de peregrinación a Covadonga. Tras 12 kilómetros y unos 800 metros para arriba y 600 metros para abajo, llegan a este punto. Saliendo de la Rebollá, que está a unos 2 kilómetros de Mieres, tienen que subir al alto el Picacho, que hay una sidrina pequeña que está detrás de todo el Aveguín. Bajan a todo el Aveguín y después tienen que volver a subir aquí. Y desde aquí vamos por Xuntos. ¿Qué tal, Ló? Muy bien, ¿y tú? Aquí andamos, y nunca mejor dicho, andando. Bueno, os presento a Ángel García, que aquí lo conocen como cepi, porque y el alcalde de Sieru. Y aparte de eso, ciclista. Bueno, aficionado, aficionado. Bueno, aficionado, como yo. Yo soy aficionado a la montaña. Acabo de ver a uno en bicicleta a montaña por ahí. ¿No hiciste tú el camino este? No, no, no. Tengo pena de hacerlo con un amigo, que fue el que nos habló de recuperar un poco el GR y de hacerlo caminando. Pero bueno, hay que encontrar los días. Y al final, un día por otro, vamos dejándolo, habrá que retomarlo. Bueno, oye, acompáñame un poquillín, porque ya estuve ahí con los de Ribayagüe y tal, y si voy parando continuamente, no llevo la vida. Mira, esto sí que lleva un cartel en condiciones. Se nota que os lo tomáis en serio. Sí, sí, quedó muy bien. Está muy bien. Y aquí duran, ¿eh? No pasa como si lo haces en una ciudad, aquí duran poco, aquí... Si hasta aquí no llegan los banfiteros. Un poco gente, pero... A la de Candela. Y esto fue... Bueno, vosotros, ¿cómo empezáis a preocuparos por este camino? Hay unos chavales de sesenta y pico años... Ah, como yo, de sesenta y pico años. Que andan mucho por el monte y un día lo propusieron en recuperar un poco la ruta, ¿no? Y a raíz de eso, pues el concejal de Hacienda, que también es muy aficionado a la montaña y que es un chaval muy majo, pues, bueno, pues... Se puso con ello. Y yo decía, sí, sí. Todo lo que sea arreglar, yo siempre les digo que sí. Y la verdad que lo... Que quedó muy bien. ¿Y... Eh... ¿Revasteis Marques y así por el camino o algo así? No, la idea luego era ir... Porque luego el camino hay zonas que están muy comidas. Yo estaba lecido en el 94. Y bueno, tuve mal tiempo y eso. Estaba bien señalizada, ¿eh? En el contigo. Pero tenía un año de vida. Y lo que pasa con la mayor parte de los recorridos es que... O no... Si no los cuidas, si no estás ahí procurando que les Marques no se pierdan... Pero de todas formas, estos paneles están guays porque ya te haces una idea del tiempo que echaste hasta aquí. Fíjate, está muy guay. Después ya os lo enseñarán, ¿eh? Porque... Y se ve muy bien lo que nos queda. Estamos ya a mitad de etapa y eso. Ya está chupado. Sí, sí. Está llena de las cosas guapas que tiene esta ruta. Que como vamos siempre al principio por el cordal este que separa estos valles de Ollonigo y el Nalón y tal, de la zona de Siero y nada. Está todo ahí, ¿eh? Sí. Y... Y... Y a la bandeja, sí. O miras para un lado o miras para otro. Aquí mejor mirar para ahí, ¿eh? Bueno... Ah, porque sí, tenemos la cementera ahí atrás y con el bocado que metió a la montaña pero tú tienes que hacer esto algún día. Tú no te habrás ido a Covadonga ya no sé cuántas veces. Ya, claro, hombre. Sí, sí, sí. A Covadonga ahí un montón de veces. Desde Neno. Pero me gustan más los lagos que Covadonga. Sí. Sí, sí. Tú eres más de subir arriba. Soy más de montaña, sí. Yo soy más de monte. Hombre, sí, es verdad que son cosas diferentes. Pero cuando estás bajando por la carretera y ves dónde está la basílica angolada. Ahí metió toda roda de bosques. Y en aquel sitio, la verdad que dijeron, estos que listos fueron, vaya sitio que escogieron. O Pelayo para atender la emboscada. Pelayo para defender la tierra, ¿no? Sí. Y a ver, ya desde el punto de vista de alcalde, desde el punto de vista de personal y tal. ¿Qué lleve Covadonga para ti? Bueno, Covadonga es un poco la imagen de Asturias, de los asturianos, ¿no? Eso que cuando sales fuera presumes un poco de algunos puntos estratégicos, ¿no? Y siempre mencionas Covadonga, los lagos, los picos de Europa, lo bien que se come. Y Covadonga era la visita obligada con mis padres desde siempre, ¿no? Era obligado ir una vez al año a Covadonga. Y ese recuerdo familiar de visitarlo, pues yo creo que es lo que más recuerdo de Covadonga. ¿Y de pequeño nunca compraba esos postales y esas cosas? Sí, mi abuela, ¿no? Que siempre me traía algo cuando hacían excursión de Covadonga y... Sí, esas cosas. Pero lo que más me llama la atención es que de pequeño cuando estaba allí, siempre me estaba imaginándome a Pelayo tirando piedras hasta allá arriba, ¿no? Y yo, hostia, ¿cómo harían aquello de tirar las piedras de allá arriba, no? A mí la historia que me contaban era que como los morros tiran los pies para arriba, los pies volvían a caer y caían encima, tío. Bueno, puede ser, pero los morros no eran tontos, no sé yo, ¿eh? Bueno, pues ese día no lo hicieron nada bien, Jolín. No, no. Estos son los camininos que a mí me presten. Estamos ahí casi llegando al punto más alto de la etapa, que es en Sant Humedero, el alto de Sant Humedero. Y fijaos, mira qué curioso. Cantos rodados. Y estamos a como 500 metros de altura, ¿eh? Cantos rodados. ¿Qué fan aquí los cantos rodados a esta altura? Porque esto en su momento tuvo debajo el agua. Y el agua lo movió de un lado para otro y lo fue redondeando. Y mira tú, ahora, ¿dónde está, eh? Y aquí estamos, la cota más alta, 522 metros sobre el nivel del mar. Y una cosa muy curiosa es que estamos en el Concello de Noreña. Yo creo que ya la primera vez que paso caminando por el Concello de Noreña. Y que jorobase. Ahora os dais cuenta de lo que queríamos decir cepillo cuando decíamos lo de una ruta con vistas. Estamos viendo Cordillera, el Valle del Nalón ahí detrás, la Felguera, la Térmica de Lada. Vemos Peñamea, Retriñón, vemos un montón de montes. Allí para la izquierda, para mi izquierda, a vosotros la derecha, tenéis las uviñas. O sea, va a sentarse aquí y no moverse más. Y... Por aquí subimos al Pico Cadabal, pero los ciclistes deberían facerlo por ahí. Muy buenas. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué sacaste? El perrín a dar un paseo, ¿eh? Sí, una vueltina, por ahí. Oye, quédame mucho aquí para el Pico Cadabal. No, no, como 100 metros, una cosa así. Vale, muy bien. Venga, pues muchas gracias. Hasta luego. Estoy llampando que llegue el final de la primera etapa. Esto de las etapas es muy relativo, ¿eh? Nosotros ponemos que se puede facer en siete etapas, pero hay gente que lo fa en tres. De hecho, yo voy facelo en tres. Son 105 kilómetros que los divides como quieres en función del desnivel que tengas que hacer el día o de la dificultad del camino. La segunda etapa que comenzamos aquí es un pelín más exigente que lo que acabamos de realizar hasta ahora. Aparte, hay menos carreterino, menos pista y más camino de tierra que yo lo que a mí me presta. Muy buenas. Acabo de subir una cuesta muy curiosa, así que que lo sepáis, los que vais para hacerlo en siete, el arranque de la segunda y yo morrocotudo. Y decidí para hacer una paradina porque ya me toca parar. A los pies de este castaño, que debe tener unos 100 años y yo muy guapo. Tuvimos que bajar para cruzar la minera y la carretera a la garganta y ahora estamos otra vez subiendo para volver a engolarnos en el cordal. Vamos a volver a disfrutar de lesbistes a un lado y en otro. Ya os dije que esta etapa va a ser un poquitín más exigente, ¿eh? 670 metros hacia arriba, 400 y pico hacia abajo y el terreno ya no va a ser lo mismo. Así que no me distraeme mucho porque yo voy a hacer dos etapas y media en un día y el tiempo corre que se mata. Pensar que en Asturias solo hay carbón en las cuenques del Lalón y del Caudal yo me he equivocado porque también en el Concello Besiero hubo pozos como el de Pumarabule o las minas que tenía Solvay en Lieres. Carbón en Asturias haylo en Quiroz, en Teberga, haylo en Cáceres en Arcea y haylo también en Degaña donde aún lo están explotando. Estoy en Lamuño que lleve Cuenca Minera de Siero y este y otro pueblo que da problemas con el GPS porque hay otro Lamuño cerca de Cuideiro. ¡Camilo! ¡Coño, Chechu! ¿Qué tal, hombre? ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo estás? ¿Qué haces por aquí? Estoy haciendo el caminguesi de Uribe a Covadonga. Muy bien. Bueno, presentarte Aida. No sé si con nosotros Aida Nuño. Aida Nuño. Coño, entonces estoy estoy con dos cracks del ciclismo aquí. ¡Anda! Pues hoy salí desde la capital del reino, la antigua capital del reino. La idea de llegar a Covadonga en tres días. ¿La conocéis? Yo creo que los encontramos pero nunca la hice entera, ¿no? Pues yo de ciclable y muy guapa porque vas por arriba al cordal casi todo el tiempo y entonces ves para los dos lados. Ves para el norte, para la costa, para Siero, para el Fariu y tal, para donde tú y es. Tú y es de por ahí atrás de Carésese, por ahí. Y ves para el otro lado, para el nalón, cordillera, veslo todo, la verdad que me es la pena. Y bastante asequible para bicicleta, ¿eh? Pues yo como si de asfalto a Covadonga fui muchas veces pero por la nacional. Sí. Oye, tengo aquí una cosa, tengo en la espalda una botina sidra. ¿Os apetece tomar los pinos de sidra? Siempre. Sí, es que iban a hacer una parada técnica aquí. Pues venga, está cerrando. Mira, chaval dentro, como un campeón. Ahora podríamos decir, Aida, podríamos decir que antes decíamos que como un escancionador asturiano pero ahora puede ser dominicano, holandés, escandinavo, amarillo. De hecho, los que ganen ahora los concursos son gente de afuera. Bueno, pues, oye, ¿sabéis que estamos en el centro asturias? Sí, bueno, no sabía que estaba aquí debajo de aquí. ¿Dentro, centro? De esas pineras, pero sí que había habido siempre que la gente de aquí... Bueno, pues plantaron aquí la espinera. Dicen que este y el centro, no sé si geográfico, de gravedad, económico, social, religioso, ético, no sé. Sidrelu, pues sí, me quedan todavía hoy dos días para acabar los seis días de caminata que me voy a meter para hacer los dos caminos y eso. Oye, ¿y cuando fue la primera que fuiste tú en bicicleta a Covadonga? Es que hablar y echarse de la vez no debe ser muy fácil. Y la primera que fuiste en bicicleta a Covadonga. Mira, sí que acuérdame de que cuando corríamos así en profesionales, hubo una época así muy guapa aquí en Asturias que estábamos igual ocho o diez profesionales, casi todos los años íbamos al empezar la temporada y al acabar. Carlos Barredo, Dani Navarro, que bueno, Dani todavía está corriendo, todavía en el tour, y Samuel, Benjamín Noval, juntábamos todos casi siempre al principio de temporada y íbamos a ver a la Santina como diciendo, bueno, a ver si nos proteges y que no nos demos el guantazo padre. Y luego solíamos volver también al acabar el año. Y la primera es que fui, si te digo la verdad no me acuerdo, pero sí que siempre, yo siempre con la bici siempre asocié Covadonga a los lados y para mí en el mundo del ciclismo y sobre todo los acionados a la bici de carretera eso es insagrado. Eso es verdad, yo me acuerdo en las riendas todo era cuánto tardaste, cuánto echaste en subir a los lagos no sé qué allí eran los nenos cuando tienes una bicicleta de carreras era subir a los lagos y decir, hícelo un tanto y tal, yo nunca he subido a los lagos en bicicleta, he subido andando y tal, pero en bicicleta nunca. ¿Tú fuiste a Covadonga en bicicleta alguna vez? Sí, sí que fui muchas veces, la primera vez que se fue a Covadonga no fue en bici, no lo vas a creer, fue el día que se bajó en Durán, fui a ver en Durán a los lagos y no llegó. Estaba yo pescando en Rivasella, mira tú, ese diablo. Esperando, esperando, empezamos a ir por la radio que no llega, que no llega y no llegó, no llegamos a verlo. Y ahí acabó la carrera deportiva. Sí, sí, sí. Última carrera y... Esperando a ver si llegaba y no llegamos a verlo. Hala, en el segundo, no, pues para mí. Pues sí, lo que me acuerdo también de cuando iba a Covadonga del Guaje que alguna vez eso ya empezáis de los ochenta y pico, yo empecé a correr en el ochenta y siete de infantil y al poco tiempo de empezar a correr yo ya tiraba por la Nacional para allá y acuérdame que en la pola esperaban los semáforos en rojo, claro, pero cuando no había autopista ni nada, los camiones pasaban por la pola, entonces en el semáforo que había ahí en rojo saliendo de la pola donde estaba el campo de fútbol ahí, yo esperaba los camiones, esos pegasos aquellos que echaban un fumarés y entonces cogía yo rueda y tiraba con ellos esa rueda del camión hasta Infiesto, hasta... ¿Detrás del camión? Claro, en camiones, imagínate, que hay pegasos de los años ochenta que echaba un esfumarés y andaba encargados a setenta, a ochenta, pues ahí a rueda, miraba, se llamaba así un poco desde la caja, echábame para afuera y dejaba que el camión no me viese, si veía que ponía mal la cara y qué tal, entonces dejaba... Pero bueno, si ibas a rueda, pero si veía que tal, que decían así, y atrás ahí aguantando y aflojaba, a lo mejor en los repechucos ahí saliendo por ahí por donde la gasolina era para mil y por ahí, si veía que me quedaba aflojado un poco y sí, había... Coño, después de andar en bicicleta detrás de estos camiones, mírate un médico ahora a los pulmones, va a pensar que fuiste fumador de toda la vida. Si trabaja en la mina en la camocha, por lo menos. Sí, sí, tibla sin licosis. Y es verdad que hay gente que lo hace en un día, el camión este de Coadonga. Pero caminando, los ciento cinco kilómetros. Eso me parece mucho. Madre a mí. Pero por eso te pregunto. Sí, sí, no, no, más con los desniveles que hay. Más que igual desde Gijón, hay gente que... Sí, desde Gijón sí. Sí, sí, pero también tienen que ser muchos kilómetros. Son ochenta y seis, pero el camín es bueno. Entonces sales muy temprano y llegas a la hora que sea. Metes tú un tute bueno y... ¿Te sentes igual no paren a...? ¿A echar reculinos de sidra? No, yo ya con esto creo que ya termino aquí y quédame una subida buena hasta el pico la llosona a ver qué tal lo hago, porque esto, oye, como fué bien ese sitio, no fué falta gasolina. Bueno, pues ya estamos en el Concello Los Yerbatos, en el Concello Viménez. Desde el alto de la cruz ya venimos caminando por la fastera destilado, destilado que es el Concello Viménez. Un poco más allá de la cruz, tal pico la llosona que la madre que lo parió después de beber la sidra que tomé en la muño, ponerme a subir a aquella cuesta, ¡puf! Que os tome la de mi madre. Ahí tenéis el área recreativa de la cruz, Concello Viménez, un sitio con unas vistes de espatarrar. Aquí podéis venir a hacer unos chorichines a la sidra, unos costillares o os traéis el bocata en la mañana tempranín para que os dé el sol y disfrutáis todo el día. Mira, una recetina a parrilla, aparte de la carne. Cogeis un pimientín verde colorado, lo partís a la mitad y en cada mitad echáis un huevo crudo y dejáislo ahí para que se vaya faciendo despacín. Estamos en el cordal de Nava, de oeste a este, separando Siero, Nava, de Viménez, a seis kilómetros del alto de la tapa que lleve el alto de Espinagal. Aquí, haz veintipico años a Campello. ¿Qué creéis? Al día siguiente empezó a llover y no paró en tres días. A ver qué pasa hoy. Me imagino que los más avispados se habrán dado cuenta que he cambiado de calzado y los más avispados aún que vengan pantalones cortos. Bueno, pues en el calzado he aceptado. Yo ya sabía que para hoy me iba a venir muy bien, pero pensé que iba a hacer algo más de calorcillo y el día está cambiando de idea una y otra vez y no acaba de tal. Y la bajada, porque ahora estoy bajando, en la bajada uno no calienta, la temperatura tampoco sube y entonces los espatuques me están quedando un poco fríes para mi siguiente subida porque yo ya estoy bajando desde el cordal. Cuando llegue abajo el todo voy a tener que subir hasta los espraeres. Espero que los espatuques no estén demasiado frías para ese momento. Este y el Alto es Pinedal, el final de la segunda etapa para los que vamos a hacerlo en siete. Pero yo ya os dije que no me quedaba aquí. Todavía me quedan unos seis kilómetros y medio, seis, seis y medio para llegar allí al espraeres, allí al antrón, en Alto. Y caminando por Concillo y Nava llego a Piloñeta. En Piloñeta nos voy a encontrar con mi siguiente acompañante, Leocadio Redondo Espina. Aquí todo el mundo lo conozco como Calo, y el cronista oficial de Nava. ¿Qué tal, Calo? Hola, Camilo, ¿qué tal? Ferroviario y pintor. Bueno, sí, hombre, y actualmente jubilado, sí, ya sabes, el tiempo va a dar todo. ¿Estás de segunda adolescencia? Bueno, eso quisiera yo, estoy resistiendo. Sí. Sí, hombre, sí. Bueno, pues tú nos vas a contar alguna cosina de esta zona y que sepas que mi huela era de aquí, no de Piloñeta. Alégrame mucho. Era de Quintana. En Quintana tenemos una cosa muy buena que el agua va para el Nalón o va para el Sella, depende de donde vivas de Quintana, es muy importante saberlo. Depende de Mesis, si Mesis ponlo, va otro. Cuidado, hay que tener cuidado, cuéntate, por ejemplo, mira, hay una cosa yo creo que muy interesante en este pueblo que la estáis saboreando hoy. Lo bien situado que está, está situado al mediodía, y es muy rico en patrimonio, digamos, etnográfico. Rorros, sí, sí. Tiene unas casas todavía como muy cuidades y antiguas y luego tiene una cosina que para mí es muy importante. Pero de las casas cuidades y porque la siente cuida las casas, ¿eh? Coño, no, y además tienes que ver el rorro que tallero de flores. Y luego tiene una cosa muy importante que está en troca con la memoria de cuando yo era rapaz, de la mi niñez, que ya que tiene una capillina en la que se venera San Antonio, que ya el patrón de este pueblo. Esa faceta tuya de pintor que ya ibas pintando, que ya pintaste toda la vida. Llevas 40 años haciendo exposiciones. Correcto, desde el año 78 hice la primera en el centro asturiano, sí, efectivamente. Y pintas paisaje, básicamente. Yo vi pasales muy canutes porque la familia me era muy probé y yo tuve muchas dificultades para conseguir el material. Primero porque entonces no pintaba nadie. Ahora este es... Ya. Ya sabes. Conseguir telas y otras cosas. Me parece que las primeras cosas que conseguí para pintar, porque os dais cuenta, compréisme para que Endirsa, que era un establecimiento que ahora ya nadie se acuerda de él, que habían habido en los Doloriosos 60 o 50. Bueno, en fin, allí tenía un amigo y tal y dijeron, coño, mira, consigo tuyo un caballete y consigo tuyo colores. Bueno, era casi una aventura. Y yo empecé con esto porque siempre se me veía en el dibujo. Entonces, cuando tuve Diniruku compré unas acuareles y luego ya, cuando ya pude más, compré unos óleos. ¿Por qué? ¿Y es más de óleo o de acuarela? No, hago... ¿Puedo decir si es más de chuletón o de cachopo? Hago todos los cocines. Sí. Sí, a mí, pérame que cada cosa, pídete, pasarte a ti, Camilo, cuando vas al monte o tal, cada cosa para que te pide un tipo de técnica. Hay cosas que dicen, hosti, estoy una plumilla, ¿no? Te das cuenta, ¿Y Covadonga qué pediría? Covadonga yo, cuéntate, Covadonga cuando era más joven fui con la mujer a pasar unas vacaciones aquella especie de remolque de camión que tenían en el Hotel Playa o en los lagos, entre los dos lagos, donde hay ahora mismo una cosa de la policía o de la vigilancia del monte. Y estuve allí el mes de octubre pintando y para mí la referencia y el lago Larcina y encima el monte de Peña Santa, eso para mí es algo sagrado. En cualquier época del año, y es una cosa que me quedo siempre mirándola porque para mí a mí le encanta. Esa tersura del lago Larcina, ese monte vertical que corta por la derecha, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, no sé qué, la tierra, no sé cómo se llama así, la Peña que hay a la derecha. Peña que hay a la derecha y luego Peña Santa que casi siempre, casi siempre tiene un poquitín de neverín, queda ahí un poquitín de neverín. Esa referencia para mí es encantadora. Y una de las imágenes que, bueno, ya te digo, esos 15 días que estuve allí, pintéla dos o tres veces y no traje ninguna, vendíla, cuando estaba allí pintándola en Tau, cuando termine se la compro y tal, bueno, no tengo ninguna de aquello. ¿Y de recuerdos de Covadonga, de Neno? De Covadonga tengo muchos recuerdos y de Covadonga lo que más me gusta de Covadonga y el salir hacia Orandi, hacia donde se mete el río dentro y luego dar la vuelta por detrás. Aquella, eso tiene un encanto, de ver aquella arboledina, aquella cuesta llena de piedrines y se veía... Bueno, son unos zigzags curiosos, y es maravilloso. Y luego aquel río tan maravilloso. Yo hicelo en primavera, hicelo en otoño, a mí me gusta especialmente en otoño, cuando aquel río que, bueno, veslo allí y metes allí en aquel furaco, pero esos 500 metros que tienen de ribera... Eso es una puñetera maravilla, hombre, los colores y todo, tiene un encanto y aquellos parados. Y allí... Bueno, yo soy un poquitín afectado también a la montaña, soy un poco montesín. Lo que pasa que en la montaña... Cabra, poco cabra. Un poco cabra. Yo soy mucho, ¿eh? Por eso te miro a ti con muchísimo cariño y admiro lo mucho que sabes, porque yo creo que nosotros tenemos... Yo tengo compañeros de diversos... Compañeros de monte que tienen diversos saberes, como todos, ya sabes, uno sabe mucho de esto y otro no tiene ni puñetera de aquello, pero sabe del otro. Si ahora la Casa Real, digo la Casa Real como puede ser la presidencia del Principado de Asturias, te encargara un retrato del rey Pelayo... Porque todo lo que hay por ahí del rey Pelayo son retratos robot. Nadie vio al rey Pelayo. No creo. Son todos retratos... ¿Tú cómo lo pintarías? Bueno, ahí me metes el nombre de Macanudu, porque mira, la figura de don Pelayo sabes perfectísimamente que llegue muy controvertida, muy discutida y muy... pidesme algo como poner y un cascabel al gato, entiéndesme. Ahora bien, si me dices que salga del apuro como pueda, porque voy a salir del apuro en la medida de lo posible, yo diréte una cosa. Hay unos individuos en ciertos estamentos oficiales en los cuales hay unos paisanos con una barra y unos ropajes tremendos. Yo tomaría referencia y procuraría quedar a la altura. ¿Por qué? Porque por lo menos estoy tan seguro como que eren tan auténticos como aquellos. A lo mejor yo pintaba lo más guapo o más feo, o técnicamente de una manera más deficiente, pero evidentemente con la misma buena intención y con el mismo, probablemente con el mismo realismo, si quieres decirlo, con la misma, porque vamos a ver, estamos pintando algo que una idea, cuando una persona falta desde hace y no tenemos ninguna referencia más que la puramente historicista, ¿qué hacemos? Bueno, estamos pintando así una idea, ¿no? Entonces, si yo quiero que sea grande y alto y fuerte y roxo, ¿quién me lo impide? Bueno, coño, pues mira, ¿sabes qué? Sí, dime. Yo veo que todas las imágenes que hay son la imagen del guerrero, pero yo echo en falta la imagen del caudillo que se preocupa por lo que os pasa a la siente que está... ¿A los vasallos? Sí. Coño, pero tú tienes un pensamiento del siglo XXI. Bueno, pero deberías encargarte tú de eso. Coño, bueno, pues probablemente fue una serenidad y lo plasmara, esa idea tuya la plasmara o ir a cuerpo visual. Busca ese gesto y píntalo. Y hasta ese día, mientras tanto, me acompañas un ratín que tengo que subir a las praeres todavía. Yo voy a acompañarte hasta que aguante. Muy bien. Hasta que me dure la gasolina. Venga. Venga. Esto es lo que os decía yo antes de les subides. Esta es la última subida. ¡Hombre! ¿Qué pasa? Ven. 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 Son cuidizos. Pues estos son los zigzags famosos antes de llegar a las praeres. Y todavía me queda un cacho. Estos son ya los últimos zigzags antes de coronar el día de hoy en las praeres. Y además, está apretando el sol. Y ya hacía falta despelotarme un poco más para que me veáis estos brazones que tengo. Estamos subiendo a la Sierra de Peña Mayor. Es todo caliza. Aquí cuando llueve, el agua en vez de correr por la superficie se filtra hacia el interior porque la caliza, como ya sabéis, y es como un queso gruller, tallo de furacos. Y el agua empieza a discurrir por el interior de la peña. Y va a una velocidad, sorprendentemente, de medio metro o un metro por año. Porque podríamos pensar que una vez dentro de la roca empieza a hacer ra, 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 ra. No, no. Va pegando muchas vueltas, para aquí, para arriba. Pero va como de balsina en balsina, ¿no? En una balsa, cuando se llena y llega la otra, va poco a poco, descendiendo, 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 hasta 200, 300 metros de profundidad incluso. Y cuando llenan la gran balsa que hay abajo, sale a la superficie. Y, por ejemplo, aquí debajo, bien cerca, tenemos Fuensanta. El agua que recogen en Fuensanta pasa miles de años dentro de la peña antes de salir a la fuente. Vamos, podríamos decir que hay un agua del Neolítico, de hace, la de mi madre. Ya estamos en lo alto. Aquí vamos a terminar el capítulo de hoy. Buf, fueron casi 40 kilómetros, ¿eh? Acordaos, dos etapas y media. Yo soy muy gallo, hágolo de una vez. Pasamos por cuatro consellos. Uvieu, Siero, Noreña y estamos en el de Nava. Mañana tiraremos para el de Piloña, que y el siguiente. Pero eso y otro día. Así que, ya sabéis, en una semanina, descansadinos, tal, ahí en la butaquina, con les botes, la guía y la mochila. Y seguimos de peregrinación a visitar la Santina y a de ahí un abrazo a Don Pelayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!